¡Ahhh! Hola, fanáticos, estamos aquí con mi futuro oponente en el próximo torneo de Valencia Padel Race. Y hoy estamos aquí para preparar la competición, vamos a entrenar juntos. Hay un vídeo diferente, un ejercicio diferente, vamos a hacer mucha continuidad. Vamos a empezar con un warm-up normal, vamos a empezar en la defensa y vos en la volea y vamos a cambiar. ¡Va la volea! ¡Hostia! Como gota esto. ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡E gens bien! ¡Oh! 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 ¿Es igual Jaime? Bien, bien La última, ya Va Buena Ah, que buena Bien, ahora me puse a la vallée Bien Bien, bien, bien Nice Ah, buena Nice Buena Gracias Perdona, perdona Voy Ah, Fer Tío Tämä Vale va, ahora tengo que ganar. Ok Jaime, podemos ver aquí tres círculos, tres zonas. Zona blanca, zona blanca y zona blanca. Uno, dos y tres. Vamos a empezar aquí en la primera posición, en la zona blanca. Y solo tienes tres bolsas para llegar a la zona blanca o a la blanca. Puedes, por ejemplo, jugar la primera posición, una lucha o una chiquita. O puedes jugar dos bolsas normales y el tercero debe ser una chiquita o una lucha para llegar aquí. Puedes ir a la zona blanca, así que solo tienes un bol para llegar a la blanca. Puedes jugar, por ejemplo, una bola o bloquear, y la siguiente bola debe llegar aquí. O puedes pasar directamente desde la zona blanca hasta la zona blanca. ¿Verdad? Ok. Recuerda, tres bolsas, ¿verdad? Ok. Vamos. 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 Perfecto Jaime, no es malo, no es malo. Perdona. No te preocupes. Ok, pero... No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Eso es importante. Vamos. Perfecto. No te preocupes. No te preocupes. Dos más y cambiamos. Vale. Y voy yo ya. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. OK. Muy bien. uno más ok, es mi turn vamos buena, buena, buena go ah, nice ah, nice ah, very well Jaime, very well ok, Jaime, next exercise, another time continuity you are going to start on the defense and your objective is play to me the ball to my forehand volley right? ok and my objective on the volley will be play here to the corner ok bye y ya está ok, no bad still there wow, nozima ah, deja halla, deja halla wow, sí, deja halla Buenas Jaime Fallo todo tío Sorry, no es malo Tres más ¡Ferry! Buenas Jaime tío Bravo Last three, aquí bien ¿no? Creo que sí Ah, sorry Sigue ¡Ferry! Nice Nice Ferry tío, mete la bola Nice ¡Nice! ¡Sí! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me, me, me! ¡Bro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Nice! ¡Ah! ¡Puedo bajar y mirar atrás! ¡Vale! ¡Nice! ¡Vale, me ha quedado! ¡Mal! ¡Voy! ¿Últimas tres o qué? ¡Venga! ¡Ferry! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Bien, bien, bien! ¡Última! ¡Otra, otra! ¡Última, última! ¡Last one! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Jaime! Vamos a practicar en la práctica los por tres, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien! ¡No! ¡�bira! ¡Nice! ¡Nice! ¡Nic! ¡No! But not bad Buena La última Va Sácala Ay, qué pena Ese era highlight Va Buena Es así, ¿no? Vamos, Jaime Buena, es así Pero igual Buena Madre mía De locos Joder Qué gusto, macho Muchas gracias Bueno, ya, ¿no, Jaime? Un panel Tírame, tírame, tírame tres manos A ver Hostia Good Bueno Madre mía Nada, me he calentado, me he calentado Si es que te sale la sonrisa sola, tío Cuando sale así, madre mía Si, 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 si Si, si, si Si, si, si Madre mía Nacer Creo que se duele a la mía, ¿eh? Ya, ya, ya. ¡Hemos practicado! ¿Qué pasó? Sí, sí. Ok. Sí, sí. Sí, sí. ¡No! ¡Por un! ¡Vamos! ¡Qué mal! ¡Too fácil! ¡Too fácil, Jaime! ¡Yo quiero correr! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por dos! ¡Vamos! 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 3 4 4 No Nice Yes, it's good It's good Nice The second bounce Remember guys On the crossmatch The second bounce Is who comes Siguela cabrón Tío, síguemela para el punto Abuela puta Come on Agh Agh Gracias.